... ... ... Más de 47.000 dorsales en la marcha contra el cáncer de Valladolid. Es la más multitudinaria, pero no se llegó a la deseada cifra de los 60.000. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y esta mañana se ha inaugurado el Concurso Nacional de Tapas Ciudad de Valladolid. Allí está Ana Duarte. Comienza en Valladolid la edición número 18 del Concurso Nacional de Tapas... ...con la participación prevista de 46 cocineros procedentes de las 17 comunidades autónomas. Hoy la primera fase, mañana la segunda y el miércoles tendrá lugar la final del Campeonato Mundial de Tapas. Huelga indefinida de los transportistas. A partir del próximo lunes 14 de noviembre se acaba de denunciar. La asamblea que se celebró el fin de semana en Valladolid votó a favor de ese paro. Hoy a nivel nacional se ha confirmado. El Círculo de Hombres de la red de municipios de Valladolid, Hombres por la Igualdad, recibirá uno de los premios Meninas. La gala de entrega será el 25 de noviembre. Acabamos de terminar un fin de semana que ha sido estupendo para el deporte vallisoletano. Eduardo, buenas tardes. Redondo, ¿qué tal? Buenas tardes, Laura, porque han ganado prácticamente todos los equipos de Valladolid. Los de la élite. Bueno, el único que no podía ganar era uno de los del rugby porque había derbi entre ellos. Ganó el Real Valladolid que ya esta mañana ha regresado a los entrenamientos para empezar a preparar la próxima cita inminente. Ya saben, mañana a partir de las 8 en el estadio de San Mames. Allí espera el Athletic Club de Bilbao después de la última victoria liguera. Gran ambiente en el derbi. Unas 3.000 personas se dieron cita en Pepe Rojo para presenciar el choque entre el Brac y el Salvador. Y victoria también, entre otros, del equipo de baloncesto. El Real Valladolid que ganó al Leymar Coruña. Ampliamos detalles en el tiempo de deportes. Y en lo meteorológico parece que mañana de nuevo vuelve la lluvia, Beatriz. Sí, efectivamente, Laura. Vuelve la lluvia en esta semana en la que vamos a tener un poquito de todo. ¿Vuelve la lluvia por qué? Bueno, pues porque mañana entra un frente. Hoy, esa misma tarde, entra un frente. Mañana, seguidamente, otro consecutivo que será el causante de esas precipitaciones que estamos viendo en pantalla. Eso sí, a partir del miércoles la cosa se tranquiliza y volveremos a ver el sol. Enseguida se lo contamos en el tiempo. Regresa un año más el concurso nacional de tapas a la cúpula del milenio de Valladolid. Esta mañana se inauguraba esta edición, la número 18. Por la tarde, encienden ya los fogones y mañana continuarán con la segunda fase. Tiene más datos Ana Duarte. 46 cocineros se darán cita hoy en la cúpula del milenio en esta edición. La mayor participación la tiene Castilla y León con siete establecimientos procedentes de Valladolid, León, Zamora y Salamanca. Los premios para los ganadores de ambos concursos serán de 10.000 euros, mientras que para los segundos será de 5.000 y para los terceros de 3.000. Como novedad, este año aquí en la cúpula del milenio se podrán probar algunos de los pinchos ganadores los días 12 y 13 con un precio conjunto de 15 euros. La tapa, un aperitivo que acompaña la bebida y que se sirve en la mayor parte de bares y restaurantes, regresa a la cúpula del milenio. La tapa se ha convertido por derecho propio el pincho en el mejor elemento para representar y poner en valor la cocina, nuestra cultura. Cualquier menú degustación del mundo en el fondo se compone de muchas pequeñas tapas. La cantidad es determinante en el resultado y es una gozada enfrentarnos a este tipo de concursos. 46 participantes a nivel nacional se darán cita en los fogones. La mayor participación corresponde a Castilla y León con un total de siete establecimientos en los que se incluyen los cuatro primeros del concurso provincial de Valladolid. Las creaciones que se han hecho en los barrios, que han estado aquí en las fotografías, según Estrellas Michelin no tiene que medir nada a muchos pinchos que vienen al concurso nacional. Eso quiere decir que lo realiza, ahora mismo estamos en el número uno en el tema de la astronomía de la tapa. La viña de Pachi es uno de ellos. Participará con el pincho Spa Caballa. El pincho que está hecho a base de caballa verdel, que va dentro de una bañera, como que estuviera pegando un spa y entonces tiene un poquito de humo, como que se está dando un baño a la caballa dentro de la bañera. A pesar de la tranquilidad de los participantes, ya están comenzando a aparecer los primeros nervios. No estábamos nerviosos, pero ahora ya estando aquí empezamos a sentir un poquito de nervios, pero mucha ilusión, la verdad. Ganas ilusión y esos nervios también, que es tan guay, ¿no? Muchos nervios. Las creaciones ofrecerán más de 60 establecimientos durante la semana y este año la presencia internacional contará además con las figuras del país invitado, Portugal, y de India, el país visitante. El concurso nacional de tapas y todo lo que conlleva es uno de los argumentos de la Asociación de Hostelería de Valladolid para no secundar el apagón propuesto por la hostelería en toda España. Es muy mala semana para hacer algo así en Valladolid y más aún sin tiempo. A nosotros nos ha llegado la información este viernes. Entonces, claro, si tienes que preparar un apagón, reivindicar una cosa, hay que hacerlo con tiempo. Estamos con concurso nacional, concurso de barrios. Entonces, yo creo que Valladolid, en este caso, lo apoya totalmente, pero es totalmente imposible crear cualquier acción para poder hacerlo. A partir del próximo lunes, 14 de noviembre, comienza una huelga indefinida en el sector del transporte. La Plataforma en Defensa del Transporte y las agrupaciones de autónomos y pequeñas empresas de transporte se reunían el sábado en Valladolid para votar si se cesa o no la actividad en este sector. En la Asamblea Nacional, celebrada hoy en Madrid, lo han ratificado. No vemos solución. Esto de que te den un real decreto y de que no haga su fin y que ellos no se impliquen para que el real decreto se cumpla, pues nos vemos abocados a salir a la calle otra vez. Y evidentemente, llevamos unos meses y esto va peor. O sea, estamos peor que en marzo. Peor. Estamos hasta el cuello. Entonces, por lo cual, a nosotros ya nos da igual. Nos da igual. Y como nos da igual, lo que dure. Lo dejamos la pelota en el ministerio. Lo que dure. Pegada de carteles de UGT y comisiones obreras para animar a la ciudadanía a salir a la calle el domingo 27 de noviembre para movilizarse contra los incumplimientos, dicen, de la Junta de Castilla y León. Será la primera manifestación que se lleva a cabo en la comunidad por las libertades y los derechos de toda la ciudadanía. Ya han finalizado las obras en la calle Nochevieja entre la plaza Aviador Gómez del Barco y el paseo del Cauce de Valladolid. Muy cerca de allí avanzan también las obras de reurbanización de la calle Seo, donde el ayuntamiento invertirá casi un millón de euros. 150.000 euros ha invertido el ayuntamiento de Valladolid en renovar la calle Nochevieja, la cual ahora se integra con el túnel de Andrómeda entre la plaza Aviador Gómez del Barco y el paseo del Cauce. Unida a esa zona está la calle Seo, donde las obras para su reurbanización se encuentran a la mitad del proceso. Esto era una zona muerta, era una zona mucho más estrecha de lo que se puede ver en este momento y prácticamente sin ninguna utilidad. En las que la calle ha ganado espacio a la zona ferroviaria. Va a tener una parte de parque, de zona verde para los vecinos, y también se ganan 86 plazas de aparcamiento. Otro de los cambios que se han realizado en esta calle tiene que ver con algo que ya no está. Decirles que aquí había unas canchas de juegos tradicionales y demás. Que ahora se han reubicado al otro lado de la vía, en la calle Alcántara. Una vez finalizadas estas obras en la calle Seo, será el turno para una demanda de los vecinos de la zona. Lo que los vecinos han dado en llamar la acera de la vergüenza, que espero que el año que viene estará completamente acondicionada y dejará de recibir ese nombre. A principios de año se espera que finalicen estas obras de la calle Seo, que enlaza el túnel de Andrómeda con el de Rafael Cano, y en las que se están invirtiendo casi un millón de euros. Y este fin de semana en la capital se han retirado las torretas de 20 metros de altura que se encontraban en Arco Ladrillo. Un trabajo que quedó pendiente hace 15 años cuando se urbanizó el entorno. Los trabajos continuarán durante el día de hoy y también el de mañana, aunque solo estará cortada la vía de servicio de Arco Ladrillo entre las calles Leche y General Seo. Más de 47.000 dorsales se han vendido este año para la marcha contra el cáncer en Valladolid. Muchos se han calzado las zapatillas y han salido a las calles para andar o correr por una buena causa, colaborar en la investigación de la lucha contra esta enfermedad. Las calles de Valladolid vuelven a teñirse de verde con la marcha contra el cáncer más numerosa de España. Llevo muchos años, seguiré haciéndolo y hay que apoyar sea como sea. Colaboro todos los años. Tengo familia con cáncer y entonces pues hay que contribuir. Me apunto muchos años pero nunca he participado. Este es el primer año que vengo porque se hay muy buen ambiente y he querido probar la experiencia. Esta marcha se hace por una buena causa. Porque toda ayuda que sea para esta enfermedad es poca. Pues para colaborar y ayudar a la investigación, para la cura. Hay que ayudar y el cáncer es cosa de todos y yo creo que todos que estamos hay que tener unidos, apoyando a la asociación que está haciendo muchas cosas buenas, apoyando la investigación, el cuidado de los pacientes. Cada uno la hace como quiere. Andando y hablando. Yo corriendo. Me gusta correr y bueno, ya que puedo lo hago. Aunque algunos prefieren no correr. Porque si no me canso más. Más de 47.000 dorsales se han vendido este año para colaborar en la investigación contra esta enfermedad que nos afecta a todos. La línea de investigación que sigue Lara busca el origen del cáncer de mamá y ovario hereditarios. Tratar de identificar en el ADN nuevos posibles orígenes de esta enfermedad. Para ella es el último año de doctorado. En cuatro años han conseguido identificar una treintena de mutaciones de un gen que puede ser causa de estos tipos de cáncer. Trayazgos que le ganan tiempo a la enfermedad. Vamos a agilizar todos los protocolos de prevención, el diagnóstico precoz de la enfermedad y la aplicación en esas familias de ciertos tratamientos personalizados. Cristina, de momento, prueba en el laboratorio una terapia conocida como CAR-T. Linfocitos T mejorados, a los cuales les inserto un CAR que hace que reconozcan los linfocitos a las células tumorales y conseguimos con esto eliminarlas. Lo han probado con éxito en cáncer de colon o en osteosarcoma. Nosotros lo que queremos conseguir para disminuir estos costes y además tener el tratamiento en el momento que el paciente lo requiera es utilizar donantes sanos. Esta sería una terapia más barata y casi inmediata que ha mostrado resultados positivos en pacientes que no respondían a ningún otro tratamiento. Y esta mañana se han anunciado los ganadores de los premios Meninas 2022 de Castilla y León 13 con decoraciones. En Valladolid el galardón lo recibirá el Círculo de Hombres de la Red de Municipios en Valladolid, Hombres por la Igualdad. La gala de entrega de premios será en Ávila el próximo 25 de noviembre coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia de Género. Por su labor en la prevención de la violencia machista y por visibilizar la importancia del compromiso de los hombres en la mejora de la convivencia, el Círculo de Hombres de la Red de Municipios de Valladolid, Hombres por la Igualdad, recibirá uno de los 11 reconocimientos Meninas 2022 de Castilla y León. Trabaja de manera coordinada en la gestión de políticas públicas locales ante la responsabilidad con la igualdad de género, posicionando a los hombres de la provincia de Valladolid en una actitud proactiva contra la violencia hacia las mujeres. Cada provincia recibirá una menina por parte de cada subdelegación del gobierno. Por su parte, la delegación entregará otro de estos reconocimientos a la Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León. Esta entidad trabaja para crear redes con otras entidades, actuar de altavoz contra las prácticas machistas en el oficio y visibilizar los trabajos de las mujeres en la comunidad. Y la actriz vallisoletana Lola Herrera recibirá la menina de honor. Por la valentía al enfrentar personajes que reflejan a mujeres en situación de desigualdad y discriminación. En su vida personal ha manifestado siempre un compromiso público constante con la igualdad. Se trata de unos premios que buscan poner en valor a personas, instituciones, entidades o asociaciones que trabajan para fomentar la igualdad y erradicar cualquier forma de violencia de género contra la mujer. Gracias por su compromiso, por su esfuerzo, por su tesón. Seguramente también por sus noches sin dormir, preocupados por las víctimas. Y gracias por poner su granito de arena para combatir esta lacra que nos estigmatiza como sociedad. Una entrega de premios que se celebrará en Ávila el próximo 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Ahora ya saben, una breve pausa y enseguida llega Eduardo para contarnos toda la información deportiva.